Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Lartenes de su canal, con toda la información, comentarios, análisis, entrevistas, transmisión en nuestro programa Info Mechita y los premios que tanto les gustan, si, si ustedes quieren ganar. Y ser parte de los más de 30 ganadores que hemos tenido, se suscriben de una vez al canal, activan la campanita, YouTube les va a avisar cuando hay un sorteo en vivo, ustedes ingresan al en vivo, contestan una preguntita a las que hacemos en el en vivo ahí en el chat de YouTube y listo, ganan. Miren la locura que va a entregar la tienda Pasión Americana, esa camiseta negra de la América, hermosa, preciosa muchachos. Así que apúrense, si no se han suscrito, activen la campanita y suscríbanse. Nos ayudan de una vez con un like, me gusta, me gusta, me gusta, de una vez en el video ahí, manita arriba, compartan el canal, compartan el video y sigan nuestras redes sociales. Recuerden, más de 30 mil suscriptores ya, por algo será. Hoy pasamos los 30 mil. Gracias a ustedes, Dios los bendiga. Bueno, muchachos, América sigue cerrando negocios, les contaba de la salida de dos jugadores, ahí está el video, de la posible llegada de otro y sigue dando novedades en el mercado de pases en el fútbol colombiano. De una vez, ahí, que estás viendo, ponme cómo calificarías el mercado de pases de la América en este semestre. ¿Bueno, regular o malo? Y de una vez, comenta ahí, cuál fue la camiseta de las nuevas que más te gustó. ¿Ok? Por favor, que vamos a rifar una camiseta nueva de la América de Cali. Pero necesitamos que nos digan cuáles fueron las que más les gustaron para, así mismo, hacer la rifa. Bueno, muchachos, no contentos con el tema de un cardona, por fin se cerró el acuerdo con un jugador. Bueno, sí, ayer inclusive, para los que duden, en el programa que estuvo el dueño de la América, don Tulio Gómez, él estuvo con el gato Arce, estuvo con el gato Arce y el gato Arce le preguntó por un jugador. Bueno, y él dijo, sí, es un jugador muy bueno, patatín, patatán, pero yo no puedo chiviar a las redes de la América. Porque las redes de la América son las que oficializan las contrataciones. Entonces uno ya, con el nombre del jugador ahí, que nosotros hemos venido hablando desde hace rato de ese jugador, pues queda todo claro que es él. Ok, un jugador, muchachos, que si uno se pone a mirar, pues obviamente no tiene, digamos, que la trascendencia de jugadores que de pronto uno podría esperar o que algunos esperan. Yo me quedo muy tranquilo y he empezado como a mirar que cuando llegan estos jugadores desde Europa, vienen con una forma de trabajo, con una seriedad, con una cosa muy importante. Y América se ha especializado en eso, en empezar a traer jugadores de afuera, muy jóvenes, que han estado en Europa. Ok, y este es el caso de este señor, Marcos Mina. Yo les conté hace mucho rato, les subí un video también, que pueden ver de ayer, se los recomiendo con las mejores jugadas de este hombre. Jugador de 1.77, de estatura. Es además muy joven, 24 años como les he contado. Un jugador que en transfermar cuesta 500.000 euros, o sea, es un jugador que ha tenido un trasegar importante porque estaba en Europa, ¿cierto? Estaba en Europa y él estaba en el Sibenik, yo les he contado eso, en el Sibenik de Croacia. Un equipo que de verdad, pues confió en este jugador, ¿cierto? Y, pues, lo llevó a su escuadra, creyendo mucho en él, mucho en él, porque tiene varias cosas importantes. Él estuvo en el Boca Juniors, en el antiguo universitario de Bobayán, que ahora es Boca Juniors, y desde muy joven se lo llevaron, desde el 2020. O sea, tiene 24 años, ¿cierto? O sea que el hombre se fue, básicamente, cuando tenía apenas la edad de 20 años. 20 años. Él acabó de cumplir, él se fue más o menos, empezaron en el 2020. Ahí estuvo, inclusive en este club, llegó una final de Copa, ¿cierto? De Copa con ellos. Ha jugado 30 partidos este semestre. Eso es muy importante. Pero da la casualidad que, como se venía hablando en América, el hombre, yo les he dicho, central y lateral izquierdo. Y varios de los partidos los jugó como central, y otros como lateral izquierdo. Entonces, va a servir mucho porque nos da la opción de lateral o de central. Y hoy Pipe Sierra cerraba el tema. Dice que ya superó los exámenes médicos. Yo les conté a ustedes que se estaban haciendo los exámenes hoy. Y, de una vez, dejó listos temas de su contrato. Él viene como agente libre. ¿Ya? Y firmará hasta junio del 2025 con opción de 2026. ¿Ok? El jugador, gran ventaja. Llega libre. Y fuera de eso es un jugador con proyección, muchachos, que América va a poder negociar. En cualquier momento. No se les haga raro. Que salga rapidito de América. Porque lo que pude ver en los videos es que, primero, tiene una calidad para anticipar. Domina el balón. Tiene regate. Tiene velocidad. Tiene un buen salto. Por eso puede jugar de central. Porque tiene gran saltabilidad. A pesar de los unos 77 que tiene. Que, de pronto, no es tan alto, dirían algunos. Y yo estoy de acuerdo. Pero miren todas las bondades de este jugador. A mí me parece que este jugador en América la va a romper. Estoy seguro que le va a ir muy bien. Ahora bien, llegan a una posición donde Velasco es el dueño. Pero Lucas González también ha dicho, venga, si juega de central Velasco, necesito un lateral. Ahí está este señor. Llega Marcos Mina. Y si es lateral Velasco, necesito un central. Ahí está Marcos Mina. Y está Joey Sosa. Entonces, hay muchas opciones ahí. Y América también está haciendo algo importante. Está trayendo jugadores que son polifuncionales. Entonces, el hombre, un año. Con opción de extender un año más. Y llega con opción de compra. Lo leo. ¿Qué opinan? ¿Vieron el video? ¿Les gustó lo que vieron? Bueno, leo sus comentarios. Si les ha gustado el video, regálenos un like. Compártanlo en sus redes sociales. Sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita. Para hinchas de la América de Cali. Twitter, arroba LaMechita11. El Twitter del canal. Mi Twitter personal. Arroba Jairo Lartes. Y también en Instagram. LaMechita1979. Lo abrimos hoy. Para que estén ahí. Todo lo que quieran de la América en un solo lugar. Tienda Pasión Americana. Llamen ya. 311-823-3376. Los atenderá Sandrita García. Que es comentarista del canal. Ustedes la conocen. Y también es la dueña de la tienda. Escríbanle. 311-823-3376. La mejor colección de productos de la América. Del fútbol internacional y mundial. Lo que no está ahí, se lo consigue Sandrita. Y la gran ventaja es que ustedes le dicen. Lo acabé de ver en La Mechita. Y tendrán grandes sorpresas. Pídanle el catálogo. No siendo más muchachos. Me despido. Gracias por ser más de 30 mil. Se les quiere mucho. Un gran abrazo. Cuídense y hasta pronto.